Bien, continuamos chicos. Aquí hemos dibujado una carita feliz, como todos quisiéramos estar. Aquí voy a dibujar una carita triste de un niño acá. Ahí vamos a ver qué tal me sale mi carita triste. Ya, vamos a ver acá. Mi carita triste. Algo le pasó. Oh, pobrecito. Aquí, una niña, pero que está molesta. Vamos a ver por qué se habrá molestado esta niña. Pero ya sabe que tiene que controlarse. Va a respirar fuerte, fuerte, fuerte. Y después se le va a pasar a la niña. Aquí ahora les he dibujado a un niño que está asustado. Algo le asustó, que no le gustó. Uy, está temblando y asustadito, ¿verdad? Es una emoción. Y aquí por último a la niña la voy a dibujar. A ver ustedes qué dicen. ¿Qué es? A ver. A ver. ¿Cómo está la niña? Está sorprendida. De repente ve una muñeca grandota o una torta de tres pisos que le gustó. La sorprendida. Y a la vez también feliz, ¿verdad? Entonces, chicos, hemos aprendido el día de hoy lo que son nuestras emociones. Ustedes van a dibujar en su cuaderno esto. Y también les he dejado otras actividades. Ya, chicos. Mucho cuidado cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos tenemos que expresarlo. Decirle a la mamá, mamá, me siento así. Entonces, la mamita te puede ayudar. No, no se pongan tristes y se quedan ahí. No quiero que me vean. No. Tenemos que comunicarnos para poder solucionar cualquiera de las emociones de cómo nos estamos sintiendo. ¿Ya, chicos? Conmigo será hasta la próxima clase. Y a portarse bien. Un beso. Cuídense. Cuídense. Cuídense.